Desde el lunes 25 y hoy martes 26 hicimos una convocatoria intrahospitalaria que la realidad es que tuvo una respuesta fabulosa. Por suerte vi mucha gente, eso es bueno porque quiere decir que todos están tomando conciencia de que es necesario acercarnos para donar. Muchos cirujanos, técnicos de laboratorios, todo el personal, ya sea administrativo como técnico. Conocieron el banco de sangre, cosa que a veces muchos no lo conocían porque el hospital es muy grande y además tuvimos el cara a cara con los médicos que realmente hacen las cirugías, que hacen trasplantes y saben de dónde sale la sangre y todos los procesos desde que empezamos a ingresar un donante hasta que se hace la extracción. Como neurocirujano y estando en quirófano siempre utilizamos sangre, así que esto me pareció una muy buena oportunidad para devolverle al banco de sangre lo que nosotros también utilizamos. Es una manera de seguir contribuyendo y ayudando a todos los niños y niñas que vienen a asistirse a este hospital. Es muy importante y es un orgullo para nosotros decir que el hospital Garrahan no le pide donantes a sus pacientes y que asume la responsabilidad de tener el hemocomponente que el niño necesita en el momento oportuno. Y eso es un esfuerzo muy grande y contar con la colaboración de todos nuestros compañeros para nosotros fue realmente muy importante.